hola y bienvenido a mi canal maya maya crochet el día de hoy continuamos con el tutorial para tejer a nuestra pequeñita frozen entonces quedamos en el primer vídeo hasta aquí nos hemos quedado hasta aquí haciendo el cuerpo completamente y ahora sí comenzamos a tejer antes que los bracitos vamos a tejer primero la falda muy bien entonces vamos con las instrucciones comenzando con las instrucciones te dije que vamos a comenzar a tejer la faldita para esto voy a tejer un número de cadenas de cadenetas que le dé la vuelta en su cinturita bueno en lo que puede ser su cinturita acá yo lo estoy haciendo y he tejido 30 cadenetas mira ya están listas y ahora sí lo que voy a hacer es unir estas cadenetas y comenzar a tejer una faldita entonces voy a la primera cadeneta que he tejido introduzco mi crochet aquí voy a cerrar con un puntito enano mira así con un puntito raso y después levanto una cadeneta porque van a hacer vueltas cerradas para comenzar a tejer entonces voy a hacer mi primer punto bajo 2 3 y en esta primera en esta segunda vuelta sería la número 2 porque la primera son las cadenetas en esta segunda vuelta de la falda vamos a hacer un punto sobre cada punto es decir que tenemos que tener 30 puntos bajos muy bien ya lo tengo listo aquí la vuelta número 2 ya está lista y ahora vamos a probar en el cuerpito vamos a ver si le da si le da mira exacto y ya va bien ahora vamos a comenzar a ampliar de 2 en 2 entonces voy a hacer en la vuelta número 3 14 puntos bajos y un aumento voy a ir como te digo ampliando de 2 en 2 entonces comienzo he hecho una cadeneta para levantar el tejido y ahora tengo que hacer 14 puntos bajos y después un aumento mira he realizado 14 puntos bajos y después he hecho un aumento y ahora repito nuevamente la secuencia 14 puntos bajos y hago otro aumento en mi vuelta número 4 estoy tejiendo 15 puntos bajos y después un aumento repito la misma secuencia dos veces aquí estoy haciendo la segunda vez en esta vuelta vamos a tener 34 puntos bajos cierro siempre con un puntito enano levanto un punto una cadeneta y comienzo en la siguiente vuelta vamos a tejer 16 puntos bajos cierro con un puntito enano y ahora comienzo la vuelta número 6 en esta vuelta número 6 estoy realizando 17 puntos bajos y un aumento repitiendo la misma secuencia dos veces y al finalizar voy a tener 38 puntos bajos mira y estoy avanzando y como ves estamos subiendo de 2 en 2 aumentando de 2 en 2 aumentando de 2 en 2 los puntos mira y acá falta y ahora si hago 1 2 y después cierro con un puntito enano y levanto con un momentito cierro con un puntito enano y levanto con un con cadeneta y así es como me va quedando el vestido el vestido lo voy a poner de esta forma mira como me está quedando así lo voy a poner de esta forma la muñequita y ahora viene algo interesante que estaba pensando y mira avanza más rápido porque esta muñequita es pequeñita entonces así va a ir su vestido mira se va a ver más bonita ahí lo vamos a coser y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo pienso que ya es el ancho deseado de la falda y como tenemos 38 puntos bajos vamos a hacer 38 puntos bajos en las siguientes en las siguientes vueltas ya no hacemos ya aumentos nos quedamos en 38 si ves que es muy para ti es no es satisfactorio el ancho entonces puedes hacer una vuelta más con dos aumentos y tendrías 40 puntos bajos a ver yo lo voy a dejar así voy a hacer a ver esta vuelta para ver si nos convence si estaría bien o hacemos un aumento más ya mira como nos va quedando yo pienso que está bien si no lo veo mal ahí entonces este vamos a hacer 38 puntos bajos en las siguientes vueltas yo acabo de terminar perdón acabo de terminar la vuelta 7 con 38 puntos bajos entonces voy a tejer unas vueltas más y voy a ver voy a indicarte en un momentito cuantas vamos a tejer de vueltas de 38 puntos bajos muy bien acabo de terminar de tejer la falda he tejido hasta la vuelta número 11 lo voy a anotar ya hasta la vuelta número 11 y me ha quedado así de esta forma mira y ahora le pongo la faldita a mi muñequita y queda muy bonita he tejido hasta la vuelta número 11 como te digo ahí todavía se le ven así sus patitas sus piernitas entonces no hay ningún problema ahora he dejado este hilo un poco largo para llevarlo hasta acá arriba y comenzar a coser o si deseas tomas el hilo cualquiera bueno un hilo de este color y lo coses muy bien entonces ahora lo vamos a unir y después vamos a proceder a tejer los bracitos mira estoy cosiendo aquí ahora te voy a indicar mira te acuerdas de este adornito que hemos puesto aquí pues estamos poniendo 1 2 3 más abajo y aquí como se va un poquito va a ir al cuarto a la cuarta fila porque esto va a ir como un poquito así mira un un pequeño ángulo aquí listo entonces coser completamente sencillo tomo punto del cuerpito y tomo punto de la faldita solo uno y así voy a ir cosiendo esta faldita al cuerpo de mi muñequita terminé de coser y me ha quedado así de esta forma mira que bonito que se ha formado el vestido ves está muy muy bonito para mí pienso que es el este el ancho deseado no es ni muy ancho como el vestido de la muñequita tampoco es así muy muy voluminoso está bien muy bien ahora sí vamos con los brazos para tejer los bracitos vamos a necesitar estos 2 colores de hilo entonces vamos a comenzar haciendo con este hilo de color pie pienso que vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos después de haber tejido mi anillo mágico de 6 puntos bajos voy a engordar un poco en esta parte entonces he tejido 2 puntos bajos y un aumento repetido la secuencia 2 veces y tenemos 8 puntos bajos en la vuelta número 3 voy a repetir 8 puntos bajos es decir un punto sobre cada uno de los puntos una vuelta más de 8 puntos bajos a ver acá lo voy a anotar hasta la vuelta 4 entonces sería y de ahí vamos a hacer ya el cambio de color 1 y ahora para el cambio de color voy a tomar este hilo de color celeste y con este es el con el que voy a cerrar esta parte este punto y después voy a comenzar a tejer un punto sobre cada punto 8 puntos bajos en las siguientes vueltas 1 2 te voy a indicar cuántas ya cuántas vueltas terminé de tejer el bracito he tejido hasta la vuelta número 9 me ha quedado de esta forma antes de cerrar te vamos a poner un poquito de relleno no lo voy a poner mucho solo un poco no quiero que esté en las piernas por ejemplo si un poco más no pero en el caso del bracito más que todo un poco en la parte de abajo mira le pongo un poquito de relleno ahí un poco de relleno listo suficiente un poco que le de el volumen no mucho y ahora si lo vamos a coser al cuerpito de nuestra muñequita mira así primero lo voy a cerrar esto puntadas las pelucitas lo cierro mira que hay unas pelucitas que están volando las voy a cortar listo y ahora si voy a coser este bracito indiferentemente a cualquiera de los lados para que veas como ha quedado mira ya estoy cosiendo le he cosido en esta parte mira que es la que está de color celeste y ahí está el bracito puedes hacerlo como un poco para así como para adelante es lo que yo estoy haciendo con ser en diagonal no lo estoy cosiendo así recto porque si te das cuenta esto ocupa un espacio y para que no parezca de que este bracito está muy atrás entonces te recomiendo lo que lo cosas así un poco en diagonal como para este simular que el bracito está yendo para adelante listo entonces ahí ya tenemos mira nuestra muñequita está quedando muy bonita y bueno ahora seguir inventando los las instrucciones que este que como te dije estos son tutoriales espontáneos muy bien ahora vamos a hacerla el pelito para esto no tenía una idea muy clara no se me ocurría algo más interesante que hacer y vamos a probar haciendo un un casquito como hicimos en el caso de harry potter para después acomodarle el pelito a nuestra muñequita entonces comienzo haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos y de ahí voy a ir subiendo de 6 en 6 es decir que por ejemplo ahora tengo que hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos y en el siguiente un punto bajo un aumento para tener 18 y así como hicimos la cabecita ya vamos a llegar hasta primero hasta 36 puntos bajos para saber cómo nos va y yo voy a avanzar te dejo también a ti avanzando muy bien ahora para hacer el pelito lo que he hecho es igual que la cabecita he tejido como te enseñe desde 6 12 18 así así de 6 en 6 aumentando hasta llegar a la suma de 42 puntos bajos que es igual que la cabecita después he repetido 42 puntos bajos 8 veces tengo 8 vueltas de 42 puntos bajos y ahora lo que voy a hacer son cadenetas voy a tejer 20 cadenetas terminadas mis 20 cadenetas voy a tejer una cadeneta adicional para levantar el tejido y voy a tejer un punto bajo en cada una de estas cadenetas este trabajo este trabajo de la peluquita va a ser un poco este largo por lo que lo vamos a dividir en dos partes voy a avanzar un poco más y este después vamos en el siguiente video en el tercer video ya lo terminaríamos muy bien he terminado y ahora mira voy a dejar voy a cerrar o voy a cerrar esta aquí voy a dejar mira un punto libre y en el siguiente voy a cerrar con un puntito enano así va a quedar esta primera parte lo que se me ocurre o lo que estoy pensando es que vamos a hacer así esta peluquita mira ahí así digamos aquí o acá o cualquiera indiferentemente no hay problema y aquí le vamos a hacer esos adornos que tiene que tiene la muñequita ¿no? así que son como ves así le vamos a hacer uno que otro unos cuantos y después estos los cosemos aquí atrás con una puntadita pero ya va quedando la muñequita de forma distinta pero estos mechones largos tienen que ser de distintos tamaños por lo que ahora he comenzado haciendo este de 20 y el siguiente lo voy a hacer de puede ser de 20 también si lo voy a hacer también de 20 voy a hacer 3 de estos 3 de 20 ya te dejo haciendo 3 de 20 igualitos que estos son 20 cadenetas al momento de cerrar dejas un espacio vacío y lo cierras en el siguiente punto y a partir de aquí de nuevo comenzamos a hacer este las cadenetas 1 2 así 20 y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí ya te voy a dejar haciendo 3 yo también voy a hacer 3 para ir probando ahora mira así esta es la idea de hacer así el cabellito de esta forma mira para que forme esos gruesos mechones que tiene la muñequita original ahora vamos a hacer 2 pequeñitos solamente 2 pequeños vamos a hacer me parece de vamos a hacer uno de 15 y uno de 10 ya entonces las 2 siguientes que si los que continúan son 2 pequeñitos uno de 15 y uno de 10 por si acaso me refiero de 15 cadenetas y de 10 cadenetas y así es como nos va quedando mira estas son una más grandecita que la otra porque la muñequita tiene así como unos que se hacen así un poquito así rullito y ahora de nuevo continuamos con las de 20 vamos a hacer 3 de 20 de nuevo o sea igual que esta parte 3 de 20 bien ya he terminado de hacer las 3 las 3 de 20 y mira yo pienso que ya es suficiente porque tampoco es necesario que esta muñequita tenga sobre exceso de cabellito porque es pequeñita entonces le quitaría mucho de de como se llama de su esencia entonces ahí para mí esta mira más que suficiente le voy a coser ahí ya la peluquita y nos faltaría hacer la trencita que la vamos a hacer también con estas de esta misma forma pero mira así esta entonces lo que voy a hacer es cortar en este momento el hilo dejando un poco largo para coser a la cabecita ya lo dejo un poco largo corto y ahora sí lo primero que vamos a hacer es coser la peluquita después vamos a hacer la trencita y después no después vamos a acomodar el pelito y después vamos a hacer la trencita mira he acomodado aquí la peluquita de esta forma y lo que voy a hacer es jalar ahí estirar un poco para atrás e ir cosiendo punto por punto acá por ejemplo aquí tomo uno y después tomo un punto de la peluquita ves así voy a ir haciendo mira ya lo tengo cosido aquí le echo unas puntaditas aquí está así completamente cosido y ahora la idea es la siguiente estas que son más largas las voy a poner de esta forma aquí así para los costados le voy a hacer aquí una puntadita acá lo puedes acomodar si deseas un poquito más así también y estas tres de aquí también de la misma forma para atrás y estas las voy a hacer así un poco en redondito tal vez hasta incluso que se queden libres estas dos así y mira se va a ver muy bonita entonces ahora sí lo que me falta hacer es a poner o coser estas de aquí arriba con un poquito de hilo de color amarillo voy a hacer unas puntadas no es necesario que esté cosido todo solamente la puntita ya entonces aquí tengo el hilo mira en este caso este lo voy a coser de esta forma aquí entonces voy a pasar el hilo por aquí abajo creo que el nudito entre ya muy bien y acá le voy a hacer mira una puntadita vamos a probar así ya la vez que le he hecho la puntadita regreso por aquí y voy a ir acá a ver dónde está el otro aquí mira justo para hacer el otro entonces tomo el hilo me voy por acá mira mira solo estoy haciendo una no es necesario que hagas más y esta ahora aquí ves y por aquí muy bien una vez que ya hemos hecho esta parte vamos a hacer lo mismo en la otra en este costado muy bien ya terminé y mira como me ha quedado yo la veo muy bien ha quedado perfecta bueno a mí me parece que ha quedado muy bien porque tampoco es necesario que pongas tanto tanto cabello ya suficiente mira se simboliza que tiene el cabellito este rubio como la muñequita el dibujo y ahí tiene ese pelito así un poco rebelde que sale mira que linda que se ve a su vestidito y ahora hacemos la trencita la trencita vamos a realizarla de la siguiente forma muy bien en el caso de la trencita he comenzado haciendo 18 cadenetas hago una adicional para levantar el tejido y comienzo a realizar puntos bajos muy bien aquí ya tengo 18 puntos bajos ahora voy a tejer uno, dos, de nuevo 18 cadenetas y hago lo mismo que aquí listo y ahora voy a hacer una vez más las 18 cadenetas uno, dos, tres y hago lo mismo que estas una vez que he terminado las 18 cadenetas hago una extra y regreso haciendo puntos bajos terminado voy a jalar el hilo voy a dejar un poco largo para coser esta trencita a la cabecita de mi muñequita y con esto hemos terminado todo lo que es pienso cabellito ya después nos falta hacer la la nos falta tejer la nos faltaría tejer la capita pero vamos a terminar primero lo que es cabellito ya entonces aquí lo voy a coser mira de esta forma y después lo voy a trenzar muy bien mira ya lo he cosido así solamente con puntaditas por aquí arriba y por aquí abajo para que esté bien seguro y ahora le vamos a hacer la trencita así de fácil ya que nos está quedando bien bonita nuestra muñequita listo le hacemos su trencita si tienes algo para sujetar la trencita yo en este momento pienso que no tengo lo voy a dejar ahí después para buscar algo y ahí queda la trencita si deseas la puedes hacer más larga ya ya porque yo le echo solo de 18 puntos la puedes hacer de 20 mira ya y ahí la trencita para que vaya así aquí atrás así y que vaya ya hasta delante ya listo mira así ah mira ahí queda la trencita así 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 es como queda el cabellito mira este lo voy a poner así sobre este para que quede más bonito por atrás el pelito queda de esta forma mira se ve muy bien ahí está la trencita chiquita no tampoco la he hecho tan grande pero como te digo si tú deseas la puedes hacer más grande puedes utilizar unos yo he utilizado 18 puedes utilizar unos 20 25 para mí está suficiente está bien y bueno entonces el vídeo de hoy es hasta aquí hemos hecho el día de hoy la faldita del vestido mira como nos ha quedado muy bonita hemos avanzado en tejer el bracito que también nos ha quedado muy bien hemos hecho la peluquita que también para mí ha quedado perfecta nos falta este bueno a mí personalmente acabar el otro bracito y nos faltaría hacer los acabados de la carita y la capa que tiene atrás de color celeste para que ya esté completamente terminada el vídeo queda hasta acá espero que te esté gustando este tutorial espero que también hayas visto el primer vídeo de esta sección personajes amigurumis donde hemos comenzado a hacer el cuerpo base de esta muñequita y bueno entonces esto es todo por el día de hoy que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente tutorial o bueno en la tercera parte de este vídeo tutorial para tejer a la muñequita Frozen y y y y